Vamos al detalle de las noticias. El ex presidente Eduardo Frei ya está en la moneda para reunirse con Sebastián Piñera. Esta será la cuarta y última cita con ex jefe de Estado de la concertación. Gustavo me ha estado reporteando. Él de hecho nos avisó oportunamente la llegada del ex mandatario y tiene datos a esta hora. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vero? Así es. Con esta reunión el presidente Piñera concluye las citas con los ex mandatarios. El ex mandatario ya lo hizo con Patricio Elwin, también con Ricardo Lagos y con Michel Bachelet. El senador Frei llegó muy puntual a las 12.45 al Palacio de la Moneda. Fue recibido por el presidente Piñera. Llegó con un documento en la mano, nos dijo, vengo con un documento en la mano. Un documento que dice que es un aporte, según dice el escrito de este documento, un aporte para las reformas políticas y económicas para el país. Es decir, recordemos que Ricardo Lagos había traído un libro. Igual también la presidenta Bachelet. Él llega con este documento de trabajo en una reunión que se va a extender hasta las 2 de la tarde. Nos han informado y, como te digo, se pone fin y concluye de este modo las citas con los ex mandatarios que está realizando el presidente Sebastián Piñera. Probablemente va a ser la reunión más difícil que va a sostener el presidente Piñera con un ex mandatario considerando que el senador Frey tiene un rol activo en el Parlamento y además habla continuamente de la contingencia política. No así la expresidenta Bachelet, el expresidente Elwin o el expresidente Ricardo Lagos. Así que a la espera de que concluya, por cierto, esta reunión entre el presidente Piñera y el senador Frey, estaremos informando oportunamente las reacciones a la salida a eso de las 2 de la tarde, según nos han informado. Bien, vamos a esperar tu llamado para conocer el punto de prensa del senador Frey. Gracias por los datos. Muy bien, nos vemos. Chao.